La pasión es el delirio, es el arrebato, el entusiasmo, sin pasión no hay nada, la pasión es la que crea, la pasión es la que te vuelve obsesiva, la pasión es la que, oh my god, la que te arrebata, por eso es que estamos locas, Lucas, Lucas, tienes que ser loco, tienes que ser arrebatado, tienes que ser así, arrebatada Luisa. Arrebatada, exactamente, así es que se dice, déjenme apago esta música, porque ya llegó la música, esta era la música de escritora, como está mi loca bella de Adriana Hermosa, hola mi amor, aquí está la apasionada, la loca, la que tiene el delirio, la que tiene el arrebato, estoy loca Lucas, Tony dice, oh my god, tengo una mamá loca, sí, es que hay que enloquecerse, ¿sabes por qué? Porque me levanté desde las 5 de la mañana, no fui a piscina, no fui a hacer zumba, porque tengo una obsesión, cuando usted se vuelve obsesionada, cuando usted está apasionada, cuando usted tiene una locura, tiene un delirio, manejando, venga para acá, la invito a almorzar, dígale al carro que se venga para acá, que le voy a dar, a ver qué quiere que le dé, ah no, la voy a invitar a una botella de vino aquí a mi casa, Adriana, venga de para acá, bueno, a ver, la pasión es el delirio, el arrebato, el entusiasmo, llegó mi mujer apasionada, llegaron las mujeres apasionadas, llegaron las mujeres locas, bueno, y los hombres también, lo que pasa es que ahorita tengo un delirio con las mujeres, me di cuenta que yo trabajo es con las mujeres, porque las mujeres, tenemos que volvernos apasionadas, con entusiasmo, con delirio, les cuento una cosa, Luisa quiere que le cuente, imagínense que el libro ya está para mandarlo a imprimir, y ya terminé de escribir, porque es que el libro lleva varias, el libro, muchachas, me estoy volviendo obsesionada, me estoy volviendo apasionada, me estoy volviendo arrebatada, arrebatada es loca, ser loca, loca, sea loca, sea loca por sus sueños, mi amor, vea, no se olvide, Luisa, a partir de ahora, a partir de ahora, me voy a enloquecer, por mis sueños, Ana María, a partir de ahora, usted se me va a enloquecer, pero por sus sueños, Lau, a partir de ahora, usted se va a enloquecer, pero por sus sueños, mira, a ver, este libro, yo lo escribí, y me obsesioné con escribirlo, para usted materializar, para usted tocar, para usted ver, para usted palpar la energía, usted tiene que trabajar, trabajar duro, pero trabajar duro, es en serio que hay que trabajar duro, no crea que es durmiendo, ni haciendo así, OM, no, el OM se va a hacerlo en acción, el OM es necesario para concentrarse en lo que usted quiere, yo tenía que poner un ambiente de trabajo, hola Ana María, ¿cómo estás? Yo tenía que poner un ambiente de trabajo, para poderme concentrar, ustedes saben cuántas horas le he dedicado a este libro, mire, todo esto, porque para escribir antes, necesito, necesito concentración, mire, todo esto, ya cabe este cuaderno, vean, no me caben las hojas, tengo que ir a comprar un cuaderno nuevo, miren, este cuaderno, lo escribí, prácticamente, wow, prácticamente, esto fue este año, no, este año, no, empezando esto, reprogramación, ADN cuántico, reprogramación del ADN cuánto, limpiar la sangre de mi familia, yo, quiero limpiar la sangre de mi familia, Luisa quiere limpiar la sangre de su familia, Adriana quiere limpiar la sangre de su familia, Ana María la quiere limpiar, Laura quiere limpiar la sangre de su familia, todas queremos limpiar la sangre de nuestra familia, yo, denme un segundo, ayúdenme a compartir, que es que se me olvidó, ayúdenme, ayúdenme a compartir, denme un segundo, voy a compartir aquí, antes de seguir, compartamos, compartamos con alegría, ayúdenme a etiquetar así como, como, como es que se llama nuestra amiga Vanessa, Vanessa, venga pa' que comparta este link, comparta con alegría, compartir, en el grupo, voy a compartirlo en el grupo de física cuántica, espiritualidad explicada, y lo voy a compartir, ay, Yosura Vera, hola, cómo está mi muñeca hermosa, mi Yosura, hola, cómo estás, a ver, voy a compartir esto en el grupo de, en el grupo de espiritualidad y superación y evolución, vamos a ver qué tal espiritualidad y evolución, porque nosotras estamos dedicadas a la espiritualidad y a la evolución, se compartió correctamente, listo, quiero decirles que ustedes se tienen que obsesionar, esa es la palabra, póngala así grande, obsesión por mis sueños, pero así, vea, así que no le quepa, que tenga que, que no le quepa en el cuaderno, que se le acabe el cuaderno, que se le acabe, porque usted tiene que materializar, y hoy terminé el libro, pero terminé el libro y da la casualidad, porque yo para poder escribir tengo que tener varios conceptos, tengo que entender, tengo que entender, tengo que entender, no puedo, no puedo escribir sin entender, el que canta, yo me he dado cuenta, que el que canta, se vuelve obsesionado por hacer canciones, o si no miren a los cantantes famosos, y verá que los cantantes famosos, lo que hacen es obsesionarse por sus canciones, y cantan todo el día, y duermen cantando, y sueñan cantando, y se bailan cantando, y así se bañan cantando, y todo lo que hacen, lo hacen cantando, ustedes se han fijado, conceptualización, exactamente, hay que conceptualizar tus sueños, escriba, diseñe, como quiere su empresa, escriba, diseñe, como, eso es meditar, a ver, vamos a hablar aquí, de un concepto, que a mí me ha costado mucho, muchachas, que día es hoy, es que, necesito saber el día, porque yo no puedo trabajar, si no es el día, día 33, para que sirve un reto, un reto para que sirve, un reto sirve, para yo tener un objetivo, para yo tener un propósito, para yo tener una intención, este reto es con una intención, ¿cuál es la intención, de este reto? Este reto, es un reto, un reto, es porque yo, todavía, no sé hacerlo, de manera automática, cuando yo ya logro, las cosas, de manera automática, entonces, ya no se llama reto, entonces, yo te reto, a que te laven los dientes, y Luisa me va a mirar como, ¿qué le pasa a Marimelda? ¿Cómo así que me va a retar, a lavarme los dientes, si eso lo aprendí yo, desde que estaba chiquita? Entonces, yo te digo, mira, te voy a retar a caminar, pero, ¿cómo así, si yo ya sé caminar? Ahora, reto es, lo que tú, no sabes hacer, de manera automática, reto, de 45 días, porque tú, no lo sabes hacer, de manera automática, porque tú, no lo sabes, hacer, de manera, automática, Luisa, te invito a manejar, y Luisa me mira como, ¿qué le pasa, a Marimelda, si yo ya sé manejar? Oh, perdón, 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 me equivoqué, ¿qué es un reto? Un reto es, hacer, lo que no es automático, en tu vida, hay cosas que no son automáticas, en tu vida, por ejemplo, levantarme a las, cinco de la mañana, a escribir, se los juro, eso no es automático, en mi vida, ¿por qué? porque es que si me levantara, que me pagaran los cien dolaritos, y me los dieran así en cash, entonces yo diría, ay, si yo me voy a levantar, imagínese usted, pues, quien no se levanta, pero como no me lo van a dar así, sino que esto es un reto, y yo me estoy imaginando, a la mujer del futuro, que es la escritora famosa, que recibe money, por todos los libros vendidos, pero si el libro ni quiera, lo tengo, ay, Dios mío, que me lo tengo que imaginar, me estoy imaginando, que estoy contando, el billete de los libros, que estoy vendiendo, si, libros, 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 quien más, quien más, el último libro, que me queda, aquí está, aquí está, aquí anda más, vamos, dos por uno, tengo que ser loca, me imagino, me sueño, en una tarima, con, con, con uno, en un evento, que me va a organizar, Luisa, que está haciendo eventos, me imagino, con unos, dando unos chocolates deliciosos, que hace Vanessa, me imagino, o sea, la manager, a ver, dónde está mi manager, tengo que tener manager, hay manager y todo, en la compañía, si, se te salió lo paisa, aquí, vea, vea, mira, vea, dos, dos libros, estamos en promoción, dos por cincuenta, aquí está la manager, tengo manager, tengo diseñadora de, 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 del cover, de los libros, tengo, el grupo de edición, tengo el grupo, de, de impresión, tengo el grupo, de publicidad, tengo el grupo, que hace la publicidad, en la, la productora, tengo a mi productora, de eventos, que se llama Luisa, y su compañía, tengo la productora, de eventos, tengo la otra persona, que me está ayudando, mira, es una empresa, nosotros somos una empresa, y cada uno de ustedes, tiene que ganar dinero, porque si en esta empresa, la única que va a ganar dinero, soy yo, se jodió la bicicleta, no entren a esa empresa, porque en esa empresa, no están queriendo, que usted gane, y yo lo que necesito, es que usted gane dinero, para que usted, tenga la calidad de vida, que usted se lo merece, porque ya me ha pasado, ya me ha pasado, entro a sitios, que lo único que necesitan, es mi dinero, y yo doy el dinero, y hago todo por el dinero, pero cuando me toca a mí, a mí sí me toca pagar, pero cuando al otro, le toca contribuir, ahí si no, ahí si no, entonces somos familia, mientras yo pago, y cuando dejo de pagar, dejamos de ser familia, listo, espérate que es que estoy contando, los billetes de los libros, ¿cuántos libros más? dos más, dos más, ¿quién lleva más? promoción, vea, ¿quién quiere otro? aquí se lo doy, vea, se lo tengo, se lo tengo, se me salió lo paisa, el trabajo no se regala, mi amor, eso es pura energía, y si usted regala su trabajo, usted está regalando su energía, la energía se cobra, porque es un talento que usted, que Dios le dio, y Dios le dio unas cualidades, Dios le dio unos dones, Dios le dio algo maravilloso, y usted a cambio de eso, cobra, porque si usted no cobra, entonces usted no está valorando su energía, usted no está valorando su conocimiento, usted no está valorando, no lo valora, y este es el intercambio de energía que yo tengo, así como ayer, el otro vende, el otro vende tomates, yo no soy productora de tomates, entonces, ¿qué me toca? ir a comprar tomates, vendo dos libros, ¿cuánto? dos por cincuenta, estar en promoción, promoción, y entonces, con estos cincuenta, yo voy, y me compro las tortillas, y me compro los tomates, y me compro el aceite, y pago la luz, y pago el cable, y pagué todos mis biles, y aquí en la mesa, no hay biles, aquí no hay ni una sola factura, no hay ni una sola factura, ¿por qué? porque yo ya me encargué de pagarlas todas, y un cerebro en supervivencia, no me va a prestar neuronas, para que yo me siente a concentrarme, desde las cinco de la mañana, no he ido a piscina, no fui a zumba, no me he movido de este escritorio, desde las cinco de la mañana, ¿cuánto llevo trabajando? cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, María Emel la lleva siete horas, sí, usted me ve cansada, usted me ve cansada, trabajar duro, por algo que usted ama, eso se llama pasión, esto que yo tengo en este momento, se llama pasión, sí, esos tomates están hermosos, esos tomates están lindos, pero como yo no me dedico a vender tomates, no los estamos comiendo, no los estamos comiendo, ayer hicimos una salsa de tomate, se ve recargada, eso, así, ni que hubiera hecho ejercicio, estoy, miren, estoy, que no quepo de la emoción, porque cada vez veo que funciona más lo que yo escribo, lo que yo enseño, cada vez veo que esto es verdad, y entonces yo lo que hago es que cambio la mentalidad tuya, y una mentalidad cambiada, una mentalidad, una percepción diferente de la vida, te puede traer mucho dinero, te puede sacar de una depresión, te puede aliviar, te puede salvar un matrimonio, te puede salvar una vida, te puede dejar de pensar en cortar las venas, y te puede salvar la vida, una percepción diferente, de verdad, te puede cambiar la vida, entonces mi trabajo salva vidas, mi trabajo salva vidas, porque puede ser que estés en un momento de depresión, con un momento de menopausia, esas hijueputas, que uno dice, Dios mío, trágame tierra, pero yo decidí cambiar la percepción de mi vida, y estoy viendo, las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico, y este, hora con ustedes, esto es lo que me da, esto es lo que me da, es más energía, porque yo me estoy sintiendo productiva, porque estoy sintiendo que lo que yo hago, tiene un propósito, y además de tener el propósito de dinero, tiene un propósito más sublime, más altruista, más, más, como más, a ver, como les digo, esa palabra me gustó, que es altruismo, vamos a mirar, que no toda me la hace mi amor, para eso yo tengo Google, altruismo, vamos a ver, que es que esa palabra me acabo de salir, altruismo, ah, ya entendí, ya sé que es altruismo, ya, como mi cerebro, vendió todos los libros, y económicamente, ya pagué todos mis biles, y yo ya económicamente, tengo todo lo que necesito, incluyendo, al perro, ya tengo todo lo que necesito, ¿qué más necesito yo? o sea, dentro de mi vida, dentro de mi ambición, ¿qué más necesito? yo no creo que necesite más computadores, tengo café, tengo el salmo 91, tengo mi agua, ¿qué más necesito? no pienses que puede ser, tú me salvaste la vida hace siete meses, bueno, Luisa, entonces, yo puedo ayudarte, y tener un propósito más altruista, esa es la palabra que quería hablar, un propósito más generoso, un propósito de desprendimiento, de libertad, el conocimiento, nadie me lo va a quitar a mí, nadie me va a quitar mi conocimiento, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo compartir, yo te lo puedo, te lo puedo entregar, ¿por medio de qué? por medio de un libro, te lo puedo decir, mira, te lo voy a dar, y en ese momento, estoy cargada, de pura pasión, estoy cargada, de humanidad, porque fui capaz, de traspasar, ese cerebro reptiliano, este cerebro reptiliano, y este es el que me prestación, y este está levantado, desde las cinco de la mañana, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, llevo seis horas, solamente me he parado, al baño, y no se ha bañado, les cuento la verdad, les cuento la verdad, no les cuento la verdad, ¿me he bañado o no me he bañado? ¿ustedes qué creen? bueno, de lávame los dientes, sí, de lávame la cara, también, no me he bañado, ¿por qué no me he bañado? por acá tengo el vestido de baño, ya me puse mi vestido de baño, porque, porque, dije, no, mejor me voy a concentrar, porque este libro, ya está en proceso de impresión, va en proceso, está en proceso de impresión, ya lo estoy empaquetando, porque el libro requiere, primero, tú lo tienes que escribir, y después, tienes que organizar las márgenes, después, si van imágenes, tiene que, o colocar la imagen, tienes que hacer un proceso, de, digamos, de empaquetamiento, para que el libro, quede bien impreso, y quede bien editado, entonces, el libro, lleva varios procesos, el primero, es, escribir, y para escribir, como se me acabó el cuaderno, la último, que estoy escribiendo, eres, es que tú eres, una onda de longitud, muchachas, díganme la verdad, ustedes entienden, cuando uno habla, en términos cuánticos, cuando uno habla, en que eres, una onda electromagnética, mi pobre cerebro, no entiende, que es, que son, ondas electromagnéticas, electromagnéticas, estas frecuencias, en su aspecto, electromagnético, se clasifican, por la longitud de onda, y por frecuencia, que va desde el ultravioleto, a lo infrarrojo, pasando por la luz, y de acuerdo a esa frecuencia, puede ser, visible, o invisible, te lo juro, algo así, no, 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 no sé, no, no lo entiendo, porque yo lo necesito, yo no necesito, que eso sea un concepto, yo necesito, vivirlo, yo necesito, vivir, en la frecuencia, de la luz, invisible, yo tengo, yo quiero vivir, en la frecuencia, de la luz, de lo invisible, porque lo invisible, es lo que me mantiene, viva, en serio, claro, lo invisible, es lo que me mantiene, con ánimo, lo invisible, es lo que me da, la energía, lo invisible, es lo que me da, el vigor, lo que, lo invisible, es lo que me da, la fuerza, y si no Luisa, y si no Ana María, y si no Alicia, y si no Adriana, no estarían aquí, porque lo invisible, es lo que las hace, mover, es lo invisible, para qué, para ustedes, tener la capacidad, y decir, ¿sabe qué? esto que es invisible, para mis ojos, para estos dos ojos, ese libro, es invisible, para estos dos ojos, esa empresa, de Luisa, es invisible, para estos dos ojos, esa mujer, del futuro de Ana María, es invisible, para estos dos ojos, esa mujer, de Alicia, de Alicia Guzmán, es invisible, para estos dos ojos, el hombre del futuro, es invisible, pero, ¿sabe qué? yo tengo la fuerza, tengo la pasión, tengo el vigor, tengo la verraquera, de hacerlo, y de traerlo hasta aquí, mi amor, eso es una fuerza creadora, eso es una fuerza, eso es una energía, eso es, una bendición de Dios, eso es, lo mejor, que nosotros podemos tener, por lo tanto, voy a leer, la pasión, es el delirio, es el arrebato, la pasión, es la clave del éxito, la cual estimula, tu talento, dándote los más grandes, deseos, de seguir adelante, y hacer todo lo que sea necesario, para lograr tus sueños, más hábitos, es el arrebato, es el delirio, el entusiasmo, es un estado emocional, de energía, y de fuerza, no se le olvide, yo necesito, estar, en un estado, emocional, de energía, y de fuerza, voy a escribir eso, que esté, que sea bien grande, para yo entenderlo, a ver, que fue lo que dije, a mí se me olvida, cuál es el título de la obra, que aprendiste hoy, la pasión, voy a seguir con mi, mi dibujo de pasión, la pasión, voy a ponerle unas llamas, a eso, amarillas, y rojas, la pasión, la pasión, la llama, y esto lo tengo que codificar en mi ADN, para reprogramar mi ADN, yo necesito tener pasión, por la mujer del futuro, para reprogramar, para reprogramar, mi ADN, cuántico, porque es cuántico, porque nos estamos imaginando, la mujer del futuro, yo estoy imaginándome, la mujer del futuro, esa mujer, que tiene éxito, que tiene dinero, que es saludable, que es feliz, que es alegre, que tiene pasión, entonces, para yo poder programar, mi ADN cuántico, que era lo que yo iba a decir, yo iba a decir algo tan importante, me olvidó, la pasión, es el delirio, el arrebato, el entusiasmo, el entusiasmo, entonces, para que mi cerebro, me preste neuronas, y yo pueda reprogramar, mi ADN cuántico, y yo pueda ser, la mujer del futuro, que yo hoy elijo ser, hoy, Perivera, Perivera, Marimilda, hoy, tengo, pasión, ah, pues pucha, hoy tengo pasión, y la pasión, es por la mujer del futuro, que yo me imagino, la pasión, es por lo que usted se imagina, que usted puede llegar a ser, yo, me imagino, como, la, escritora, famosa, del futuro, yo, me imagino, como, la escritora, famosa, del futuro, y si yo me imagino, como, la escritora, del famosa, del futuro, entonces, yo, que tengo, que tener, un delirio, por ser escritora, tengo, un delirio, por ser, escritora, entonces, Vanessa, tiene que tener, un delirio, por ser modelo, entonces, Luisa, tiene que tener, un delirio, por ser, la empresaria, y la dueña, de esa empresa, de conferencias, usted, tiene que volverse, un delirio, Alicia, su empresa, de productos, para la salud, usted, tiene que convertirse, en, vendedora, de esos productos, usted, tiene que convertirse, en vendedora, de esos productos, usted, tiene que convertirse, en un delirio, que es un delirio, vamos a ver, que es un delirio, vamos a trabajarle, a esa palabra, vamos a ver qué es un delirio, a ver aquí, qué es un delirio, casi que una perturbación, una alucinación, eso es como un delirio, como un disparate, María Imelda, eso es un delirio, eso es un disparate, usted está delirando, sí mi amor, yo estoy delirando, usted está hablando con la mujer del futuro, sí, usted está hablando con la escritora famosa del futuro, María Imelda, usted está delirando, sí, usted está delirando, fíjese, fíjese muchachas, en las, en, digamos, en estos cantantes, yo en este momento soy fan, número uno de Maluma, de J Balbi, de Natasha, de Karol G, de, ¿cómo era? De Nati Natasha y de la otra, la que canta sin pijama, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre de Karol G, no, bueno, no me acuerdo el nombre de ella, mira cómo canto esa, esa canción y no me acuerdo, déjenme, yo les digo cuál es, sin pijama, se llama Becky G, mi amor, yo tengo 50 años, pero soy moderna para las canciones, me encanta el reggaetón, mi esposo me dice, pero usted hace 20 años le gustaba la salsa, sí, mi amor, pero ya cambié. Fíjense en Maluma, en los videos de Maluma, ay, Shakira, fíjense en los videos de Maluma, hace, Maluma empezó como en el 2012 y Maluma es cantante desde que era niño, y cuando era niño quería ser cantante, Shakira, cuando era niña quería ser cantante, a Shakira le dijeron que ella tenía una voz horrible, que ella cantaba muy feo, que parecía una gata, a Maluma, desde que estaba pequeño, le gustaba cantar, y él se imaginaba, hay unas modelos que eran, que se imaginaban y les decían que estaban delirando, que es un delirio, el delirio es de una loca, el delirio es de una loca, escúcheme bien, su esposo le está diciendo que usted es loco, usted le dice, sí, mi amor, yo estoy loca, estoy delirando, delirar es no estar acorde con la realidad, es que de eso se trata el trabajo de nosotras, de delirar, yo delirio, yo estoy delirando desde las cinco de la mañana, y eso me hace levantar, yo deliro a las cinco, seis, siete, ocho, nueve, y en este momento estoy delirando, Maribel, entonces usted está creando mundos paralelos, sí, y para allá vamos, vamos a ir, vamos a aprender cómo se maneja la física cuántica, pero desde, desde lo, desde la vida cotidiana, o sea, yo no quiero física cuántica, con términos cuánticos que no entiendo, no, a mí me ha costado entender este tema, porque cuando digo ondas electromagnéticas, mi pobre cerebro no entiende qué son las electromagnéticas, no entiende, él es, él es pobre en ese sentido, aquí hablo de eso, déjenme un momentito que eso está, en qué página está, está por aquí, espérenme un momentito que es que aquí tengo esto, mira, el cerebro, nosotros trabajamos por códigos binarios, cero y uno, cero, unos, unos y ceros, estos somos nosotras, nosotros somos una computadora cuántica, exactamente, desde lo terrenal, tu mente es un simple procesador, piensa con el corazón, y el corazón es el, el que te da ese, esa energía, entonces, mira, espérate un momento, que es que, el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma, es un sofisticado órgano receptor, que nos pedí, permite acceder a la conciencia, tu corazón es magnético, atrae o rechaza lo que tú piensas y sientes, de esta manera es que puedes crear tu propia realidad, o repetir los patrones del pasado, por lo tanto, es un evento eléctrico, porque el cerebro es, el cerebro es, que, colóquenme ahí, por favor, el cerebro que es, el cerebro es eléctrico, pero en un momentico yo dibujo aquí este cerebro, el cerebro es eléctrico, y yo lo que le estoy haciendo es gimnasia, que cuya, así es mi vida, bueno, entonces, mira, tu corazón es magnético, el corazón es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes, entonces, ¿el corazón qué es? ¿eléctrico o magnético? voy a colocar aquí, ¿el corazón qué es? ¿eléctrico o magnético? el corazón exactamente, el corazón es magnético, el corazón, mi corazón es como este imán, mi corazón es un imán, véanlo, ahí, ese es el corazón, ahí, el corazón es magnético, ok, no, el corazón no es eléctrico, Alicia, el corazón es magnético, el corazón es magnético, atrae, el corazón es magnético, atrae, esto es un magneto, algo que se le pega, algo que atrae, me lo puedes corregir, Alicia, por favor, tu corazón es magnético, atrae o rechaza lo que tú piensas y sientes, de esta manera, es que puedes crear tu realidad, o repetir los patrones del pasado, ¿qué fue lo que yo hice durante 50 años? Ay, tan linda yo, divina, preciosa, repetir bancarrotas, repetir bancarrotas, ¿por qué? Porque yo atraía de manera inconsciente, y tomaba decisiones de manera inconsciente de las bancarrotas, exactamente, Alicia, es muy importante que nosotros tengamos ese concepto claro, porque yo atraigo lo que yo soy en el fondo de mi corazón, y en todo lo que es mi esencia, y todas mis creencias, entonces, hasta que yo no creo conciencia, hasta que yo no cambio de percepción, y cambio la mirada, no dejo de repetir esos patrones, les voy a volver a leer, y por favor, esto no se les vaya a olvidar, que esto es básico, pero aún no se le olvida, el corazón es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes, de esta manera es que puedes crear tu propia realidad, o repetir los patrones del pasado, por lo tanto, coma, es un evento, el cerebro es eléctrico, ahí el cerebro es el que es eléctrico, entonces, el cerebro es eléctrico, el cerebro es eléctrico, si el cerebro es eléctrico, yo tengo acá electricidad, y la electricidad son todos mis pensamientos, entonces yo me imagino, yo me sueño vendiendo libros, porque esto es una idea, y entonces, yo tengo un delirio, de escritora, y Adriana tiene un delirio, de ser la reina de las cartas, y yo necesito que aquí me coloquen, Adriana, tiene un delirio, Alicia, Luisa, Ana María, Yosuri, ¿dónde están? ¿Quién más me ha escrito aquí? ¡Oh, Gladys! Hola Gladys, ¿cómo estás? Luisa, Alicia, ¿quién más hay por aquí? Oh, por aquí está Joe, Joe, Joe Jusuri, Joe Jusuri, no sé cómo se escribe, no, yo sí sé cómo se escribe, sí, no sé si está bien pronunciado, a ver, ¿quién más hay por aquí? Inés, 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 Ok, ustedes deben de tener claridad de cuál es su delirio, pero ustedes no se pueden delirar por los tomates, las piñas, las ensaladas, a no ser de que tengan un supermercado, y todo lo empaquetan en un supermercado, ustedes se deben de tener claridad de cuál es su delirio, porque yo he notado y yo me he puesto a estudiar cómo es que la gente logra el éxito, cómo es que la gente logra hacer ese colapso cuántico, cómo es que uno dice, pero en qué momento esto se le volvió, le llegó la suerte. En resumidas cuentas, mi corazón es magnético y atraigo todo lo que la electricidad de mi cerebro ha creado. Exactamente, exactamente, Bravo, lo entendió, lo entendió, mi amor, ustedes saben lo que yo me he demorado a entender eso, 52 años, excuse me, porque si yo hubiera entendido eso hace 20 años no estaría aquí sentada, quién sabe dónde estaría, estaría en otra dimensión, no estaría dándole vueltas a la vuelta de la vuelta, pero bueno, definitivamente, definitivamente, Adriana, Adriana, mi amor, es que estoy comprobando científicamente que ser loca por algo que te apasiona es el secreto. Fija, fíjese en los videos de la gente famosa, de los que salen, de los que rompen, de los que rompen y llenan el espectáculo, se les vuelve un delirio, un delirio, entonces la gente los ve como, estén locos, estén locos, porque ellos no ven la realidad del momento, ellos se obsesionan, ellos se obsesionan, se obsesionan, se vuelven locos, delirio, delirio, incoherencia, incoherencia, Maribel, usted es como incoherente, sí, 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 soy incoherente, estoy loca, estoy loca, incoherencia, insensato, necio, pero es que sabe por qué, porque voy por mi sueño, y se me va a volver un delirio, y me levanto a las 5 de la mañana, y ya logré embobar a mi cerebro, porque era lo más difícil, era lograr embobar a mi cerebro, y ya lo embobé, vea, ya le dije, vea, tenga 500 dólares, véalos ahí, véalos, véalos aquí, a eso se va a levantar, si mi hijo se levanta por 100 dólares, y no le gusta su trabajo, porque yo no me voy a embobar, a hacer lo que yo amo, por el resto de mi vida, cambié los programas, cambié los programas, no lo entendía, no lo entendía, lo estoy entendiendo, todavía tampoco lo entiendo a la perfección, porque hay que romper otras cosas, que también tengo que aprender, pero que también he dicho, Marimelda, cuál es el afán, si es eterna, entonces tranquila, tranquila, conviértase en delirio, algo específico, y trabaje por eso, y tranquila, no se me acelere, no, no, porque un cerebro estresado, no me presta neuronas, entonces tranquila, tome agua, la mejor meditación, es la acción, pero enfocada, es anote eso, anote eso, anótelo, anótelo, escríbalo, 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 la mejor meditación, es la acción, con intención, no se quede meditando, acostada en la cama, atrayendo con el cerebro, solo, no mi amor, no, no funciona, por eso estamos frustradas, por eso no nos sale nada, porque y fuera de eso, meditamos con los pies así, así no se medita, así no se medita, porque los pies no tienen contacto con la tierra, usted tiene que meditar, la mejor meditación que yo he hecho hoy, es levantarme a las 5 de la mañana a escribir, esa es la mejor meditación, no hay otra, no hay otra mejor meditación que usted, y sea hacer el ejercicio, no hay una mejor meditación que usted, lavar el baño de su casa, y decir, y agacharse debajo, decir, aquí estoy limpiando el trono de mi marido, este es el trono de mi hombre perfecto, de mi hombre hermoso, de mi hombre divino, eso es lo que estoy haciendo, estoy limpiando el trono de mi marido, mi trono, el trono de mi hijo, el trono de mis hijos, ese es el mejor trono, porque usted no sabe unas ganas de cagar, y llegar a la casa, y el baño está limpio, y está intacto, y está limpiecito, no hay nada más rico, que entrar al baño de su casa, y en un baño limpio, eso, eso es meditar, meditar es, es tener una, y no hay nada más delicioso, que llegar a su cama, y que la cama esté tendida, que su cama esté tendida, que mi marido cuando llegue, la cama la tenga tendida, no extendida, porque eso da estrés, no fue capaz ni de tender la cama, no mi amor, no mi amor, y nosotras escogimos, ser amas de casa, yo le estoy hablando, a la mujer ama de casa, yo le estoy hablando, a la mujer, que escogió tener un marido, y yo le estoy hablando, a la mujer, que escogió tener un hogar, yo no le estoy hablando, a la mujer que trabaja, y que tiene dinero, para pagar la muchacha del servicio, de esa mujer, a esa no le hablo, es más, no me está viendo, y si me ve, pues no sé, qué estará pensando de mí, porque pues ella será tan, tendrá tanto dinero, que tiene con que pagar, el dinero, para que, la mujer, del servicio, le haga todo, y ella, ese es otro estilo de vida, que yo no estoy ahí, entonces yo hablo, del estilo de vida, en que yo estoy, exactamente, nuestro hogar, es un templo, hay mujeres, que trabajan todo el día, viven todo el día, trabajando por allá, no sé, donde, yo no sé, o sea, a esa mujer, yo no le hablo, yo le hablo a la mujer, que tiene un hogar, que tiene hijos, que tiene una responsabilidad, a la mujer, que quiere conseguirse un marido, que quiere tener un hogar, que quiere tener un hogar, que quiere tener una familia, que quiere tener, a esa mujer le hablo, a la otra no, porque esa no está, en mi campo de frecuencia, y nosotras estamos aquí, porque hay una frecuencia, y tenemos una banda de frecuencia, y el universo se mueve, por bandas de frecuencia, que eso lo vamos a empezar a hablar, lo que pasa es que vamos por partes, porque mi cerebro, todavía no lo comprende, entonces, mi cerebro, está entendiendo, este libro, yo lo escribí, si yo lo entiendo, pero es que una cosa es escribirlo, y otra cosa es vivirlo, entonces, yo apenas lo estoy aprendiendo, a vivir, estoy aprendiendo, a vivir, estos conceptos, por ejemplo, mira este concepto, la mente no eres tú, es la información, que está guardada, en el disco rígido, tú eres la conciencia, del ser, la energía, es la mente, es la energía cuántica, ordenada, y tú, al ser un radio receptor, transmisor, de ondas electromagnéticas, ustedes saben, muchachas, que es una onda electromagnética, Luisa, usted sabe, que es una onda electromagnética, usted sabe, que es, usted sabe, que usted es una onda de longitud, eso para mí es como, pues puta, me voló la cabeza, no entendí, no sé qué es eso, eso es un término científico, eso es un término cuántico, yo soy más paisa, y soy de aquí de la tierra, y no entiendo, pero yo lo tengo que aprender, a vivir, yo lo quiero vivir, yo quiero vivir, esa parte cuántica, yo no quiero que sea un experimento, yo quiero ser el experimento, yo lo quiero experimentar en mi vida, bueno, cuéntenme qué aprendieron, voy a pintar mis zapatos, mientras que me dicen que aprendieron, miren lo que, lo que yo aprendí, dibujé un, dibujé un, un cerebro caminando contento por acá, dibujé un cerebro, y estos son los pies, hay bendita, este cerebro está feliz, y tengo un cerebro, y tengo un cerebro felizmente, 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 porque lo tengo haciendo aquí, gimnasia, y está sudando, porque lo tengo aquí, con unas gotitas así, de sudor, tengo a mi cerebro sudando, y aquí, lo tengo con unas pesas, esta es una pesa, y aquí tiene otra pesa, tengo un cerebro que está sudando, bueno, cuéntenme qué aprendieron, a ver, cuéntenme, cuéntenme pues, bueno, yo les voy a contar, lo que yo aprendí, y mañana continuamos, vamos a entrar, a entender esa parte cuántica, y a vivir de una manera cuántica, cómo les parece eso de cuántico, a mí me encanta, a mí me apasiona, a mí me apasiona, yo tengo pasión por lo cuántico, soy una mujer cuántica, me gusta lo cuántico, entonces, día 33 del reto de 45 días, con María Imelda, denme en un segundo, es que quería, cuéntenme qué aprendieron, voy a leer lo que me escribieron, acción con intención, exactamente Ana María, la mejor meditación es la acción, pero enfocada, no hay más, dejemos de meditar, como si, como si el, no, 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 es que estamos confundidos, porque estamos meditando mucho, estamos pensando mucho, y no estamos tomando acción, y el cerebro reptiliano, es el que nos toma acción, y el cerebro de la meditación, es el humano, pero un humano sin acción, no hace nada, y usted necesitó del animal, para venir a la tierra, y usted hizo negocios con el animal, mi amor, usted, usted, no se cree usted tan santa, usted todavía va al baño, mientras que usted vaya al baño, usted todavía no es espíritu, entonces baje, baje, baje la información a la tierra, deje, deje de estar tan espiritual, no, baje la información a la tierra, María Mendoza, usted no nos va a enseñar a meditar, no, no, yo nos voy a enseñar a tomar acción, ustedes necesitan es tomar acción, ustedes ya no necesitan más meditación, ya eso, ya, ya, ya esa meditación, la meditación es tomando acción enfocada, exactamente, la meditación es tomar acción enfocada, exactamente, ve, como se hace un, un video aquí en vivo, ah, ya sé, iniciar video en vivo, ah, ya entendí, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ah, ya entendí, ok, listo, bueno, entonces, yo, ¿qué aprendí hoy? hoy aprendí, hoy aprendí, que, el reto, se hace, porque yo, no tengo de manera automática, el programa, me gustó eso, un reto, se hace, porque no es, no tengo de manera automática, un programa, un reto, perfecto, eso me quedó claro, listo, porque 45 días, porque mi cerebro me presta neuronas, y me crea nuevas redes neuronales, en 45 días, porque en 7 días, no se forman redes neuronales, perfecto, me queda muy claro, porque estás trabajando tu ADN cuántico, mira, yo estoy trabajando mi ADN cuántico, porque, tengo entendido, que, lo que yo le heredo a mis hijos, es mi ADN, yo no le heredo la casa, física, ni el carro físico, yo heredo información, ok, perfecto, listo, ah, bueno, y entonces, aprendí, que la pasión, es el estímulo número 3, para que el cerebro, me preste neuronas, don Darío, yo estaba toda contenta, filmando aquí, hola, ¿cómo estás, Jimmy? hola, Claudia, ¿cómo estás? entonces, ay, señora, hola, pa, sí, señor, bueno, Bueno, ¿me escucha bien? Ah, bueno, listo. Ah, bueno, tan lindo, Darío, tan bello, sí, qué pescadito. Él quiere estar aquí en el evento con nosotras. Bueno, entonces, ya no voy a filmar por Instagram, porque ya el teléfono se ocupó, pero no importa, Marimel. Entonces, Vivi te tocó el resumen del día de hoy. Y el día de hoy es el día número 33 del reto de 45 días. Es un reto porque no tienes un programa de manera automatizada. Como tú ya te sabes lavar los dientes, entonces tú no tienes que retarte a aprender a lavar los dientes. Pero como el ADN cuántico tuyo tiene unos programas ancestrales que no te dejan funcionar, entonces por esa razón estás haciendo el reto. Aprendí que la pasión es el delirio, el arrebato, el entusiasmo. Aprendí que yo me tengo que enloquecer. El delirio es como la incoherencia, es como la locura, es como la obsesión, es como esa muchachita está loca. ¿Por qué? Porque el delirio se da es para el futuro, porque no lo ves en tu realidad. Entonces, se tiene que convertir en un delirio ese sueño que tú tienes. Entonces, la pregunta que hice es, ¿cuál es tu mayor delirio? Y a eso, ¿cuántas horas le dedicas al día en acción? Porque si usted, ¡ay, mi mayor delirio es ser la escritora famosa del futuro! María Iberda, ¿y cuánto escribió hoy? No, ¿y a qué hora se levantó? No, pues me acabé de levantar a hacer el video. ¡Oh! Y entonces, ¿qué estás creando? No, pues yo quiero ser escritora. Algún día lo seré. ¿Qué le pasa? No, mi amor, usted tiene que levantar a las 5 de la mañana a escribir. Usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana a sembrar los tomates. Usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana a hacer lo que usted tiene que hacer. Es que, es que, y si no, ¿cómo va a ser? Pues, entonces, la mejor meditación es la acción. Deje de estar con los pies colgados por ahí arriba en la estratosfera sabiendo que usted tiene que estar con los pies en la tierra. ¿Entendió eso? Hoy tengo la pasión de hacer. Ah, hoy tengo la pasión de hacer. Hoy tengo la pasión de hacer. Yo quiero hacer hoy. Hacer. Hacer hoy. Yo me imagino como la escritora famosa del futuro, pero lo tengo que hacer hoy. Hoy. Hoy creo en mi futuro. Bueno, ahora sí. Que estén muy bien. Muchas gracias. Me pasan las fotos. Cuéntenme qué aprendieron. Yo ya aprendí. Muchachos, vean. Yo soy, yo soy, miren a Maluma acá. Pero miren. Hoy no salgo de aquí sin conocerte. Tranquila, baby. Voy a tenerte. Y suéltate el perrito y toma tu trago y vamos a pasar la bien. Pero miren. Me encanta, me encanta como ver la gente Maluma Papacito, es una cosa divina, preciosa Seguidora número uno de Maluma y de J Balbi Esos son mis cantantes Entonces le estaba contando yo a Santiago Y yo Santiago, imagínate que Maluma Está en tal parte y me mira como Y le digo yo, Santiago, ¿y ya escuchaste la canción nueva de Maluma? Y me dice, ¿cuál es? Y yo, mala mía, mala mía, y hace así, mala mía Es que, mami Él no lo puede creer que yo sea así Pero yo los veo, son muchachos Que son de Colombia, de Medellín Como decimos nosotros, de ahí del pueblo Mala mía, me encanta A Natasha, a Nati Natasha Y veo a Karol G Karol G hace tres años Participó de los premios de juventud Como espectadora Pero se enfocó tanto Y se enfocó, y se enfocó ¿Y qué hacen ellos todo el día? Cantan Ellos no venden tomates Cantan ¿Qué hacen ellos todo el día? Lo que los lleva al éxito Es el enfoque Bueno, mis muñecas lindas Dejen de estar Y yo ya lo hice Yo ya cometí el error O sea Voy a ponerlo así No es un error Solamente que yo no lo sabía Es así de simple Y yo no puedo ya cargar con más culpas Y si apenas Alicia Se vino a dar cuenta Que era hoy Está bien Mari, será mejor Que puedes venir acá Mari Imelda Yo trabajé para mañana Cuando él empezó Y es verdad El enfoque es todo María Imelda Yo trabajé para Maluma Cuando él empezó Luisa Nos puedes contar un poquito De esa experiencia ¿Quieres que te ponga la cámara O nos la cuentas escribiéndonos? Adriana Ah bueno Entonces no estás en el hospital Les cuento Ah bueno Entonces voy a quedar esperando Que nos cuentes Porque me parece Que es muy interesante El poder Realmente Ver La experiencia de otros Porque nosotros Que ya tenemos Otro programa Nos perdimos Yo me perdí En la depresión Yo me perdí En un momento De mi vida Que conseguí A lo mejor A ellos también Les va a tocar Situaciones difíciles Pero en este momento Pienso que uno También puede aprender De ellos Adriana Entonces Pero tiene citas Yo la llamo ahorita Así es mi vida Mala mía Mala mía Mala mía Me encanta Mala mía Entonces Bueno Yo ya terminé Oiga Pero usted también Ustedes pueden Ustedes pueden Con la información Que nosotras Ya tenemos Ustedes pueden Oh my god Me imagino Estas mujeres jóvenes Con esta información De física cuántica Con informaciones Que de Miren lo que estoy aprendiendo Hoy Que estoy escribiendo Pues Que ya terminé De escribir Pero que Que estoy dándole De los últimos toques Tú eres una onda De longitud Puro cuántico Mi amor Y que eres divina Te mando un beso Y que te quiere ver Bueno Luisa Me imagino Que estás escribiendo Pero Ah ya Ya lo leíste Ya lo leo Dice El fotógrafo Personal de él Es amigo mío Y me contrató Para que yo le hiciera Una montaje De luces Para una Sección de fotos De la revista Bea En esa época Se estaba sonando Borroca C Muy humilde Ay que cosa más linda Y mira hoy Fue a una Fue Fue a un evento De los MTV MTV Que eso es Puros americanos Pura gente En inglés Y él fue el único Cantante En español Que cantó En español Una canción Completa Y es la primera vez En la historia Que él lo hace Entonces Eso fue Nueva York Sí Entonces Qué quiero decirles Que a veces Nos perdemos Porque queremos hacer Una cosa Otra 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 Y entonces No hay que Enfocarse Ya yo encontré Que me voy a enfocar Por el lado De la escritura Y por el lado De estos videos Y por el lado De la conferencia Y por el lado De los cursos Online No es físicamente No Yo ya encontré Me encontré Que es a las mujeres Entre la edad De los 28 Y de los 60 años Porque yo ya Dale clase A mi papá Pues eso es como Buah Qué pecado O sea No es que Que pesar de él Pero Pero mi papá Ya hizo lo que Tenía que hacer Aunque él Ha cambiado mucho Su mentalidad Y le ha ayudado Mucho Y miren que Él todavía Quiere seguir Aquí Viéndonos Pero bueno Bueno mi muñeca linda Las dejo hasta luego Adriana Te voy a llamar Ya mismo Que cuelgue Listo Chao Y más adelante Realizar otros deseos Exactamente Exacto Entonces Enfocar la energía En una sola cosa Sí O sea Si usted va a enfocar Su energía Que sea En una sola cosita Y vamos a trabajar Y trabajar Y trabajar Y después Ya ustedes Van Van a ir Surgiéndoles Nuevas ideas Sí De verdad Que Darío Ha aprovechado Mucho de ti amor Te llamo más tarde Listo mi muñeca hermosa Me llama Que no me ha llamado nada Laura Que estés muy bien Ana María No la vi por aquí O si la vi Pero de todas maneras Las quiero mucho Mi loca preferida Loca y todo Corrida Pero así Así tenemos que ser Para poder lograr Salir Y hacer el colapso cuántico Bueno Chao Las quiero mucho Yo Suri Dios te bendiga Y te siga Llenando de tanto conocimiento Gracias Yo Suri Lo más importante Yo Suri Es que apliques Hoy Lo que aprendiste Lo mismo que Viviana Chao ... Con